Esto chicos es un challenge Bienvenidos magos, brujas y muggles, curiosos Yo soy Alani, esto es Sargent Potter Y hoy lo que voy a hacer es un challenge Que me propuse, a ver, yo en las votaciones De la semana puse cuál es el video que querían Que haga esta semana, obviamente como siempre Pero surgió esto de Hacer la varita de Harry Potter en porcelana Como sabrán yo no soy la persona Más habilidosa del mundo con las manos Para eso hay canales estilo utilísima como Patrones Wands o William Spain que se dedican A hacer varitas y se los dejo Abajo en la descripción para que vayan a verlos también Acá vamos a otra cosa, vamos directamente al salseo Lo que voy a hacer hoy es Intentar hacer la réplica de la varita De Harry Potter en porcelana Pero el challenge es hacerlo en menos De una hora, en menos de una hora Yo voy a tener acá un cronómetro Que lo voy a tener activo todo el tiempo Se los voy a ir mostrando después, pero La idea es esa, así que vamos a Empezar directamente ya A hacer esto y bueno Menos de una hora voy a tener que tener la varita Modelada, cortada, pintada Todo, absolutamente todo Así que vamos a arrancar Bueno, los pasos a seguir son los siguientes Primero que todo tengo que medir la varita de Harry A ver cuánto mide exactamente Para poder saber de cuánto tengo que cortar yo La varilla después 35 centímetros Mide la varita de Harry Así que voy a cortar la varilla De 35 centímetros Esta está casi, casi, casi Al tamaño, pero es Como pueden ver es un poquitito, un poquitito Más larga y también hay que al final La punta y la otra vez es que me pasó el tip De usar un sacapunta para sacarle punta A la punta de la varita, valga la redundancia Así que voy a usar un sacapunta Que es este de acá Ah, qué buena cosa No traje para cortar la varita Voy a intentar hacerlo con la tijera Chicos, no hagan esto en casa Y para qué voy a arrancar el cronómetro Aquí estamos y Iniciar A partir de acá ya el cronómetro está corriendo Y a ver, me tengo que apurar 35 centímetros, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me olvidé de traer algo para cortar Voy a hacer así Y más o menos por ahí Yo tengo que sacar un cachito así Lo voy a hacer igualmente más o menos Voy a intentar demarcarlo ahí con esto Y ahí va Cortarlo total Lo que voy a hacer después Quedó medio ahí Rarito Pero bueno Van a escuchar ruido de los colectivos y todo eso Pero bueno, tengo que cumplir en una hora Ahora lo que voy a hacer es sacarle punta A esto, a ver si entra bien Parece que sí Y después vamos a limpiar Como para que No tener que usar el cúter Como usamos la otra vez Esta me pareció una buena opción Va a quedar distinto Pero hey Está funcionando mejor de lo que yo me esperaba esto Creo que ahí tenemos una varilla de más o menos Mirá que perfecto 35 centímetros Cerramos la cinta métrica Y vamos a arrancar ya directamente Con el modelaje Primero tengo que La punta está más o menos por acá Que también la voy a marcar con la tijera Porque no traje nada para marcar Como para tener yo de guía No voy a cortar ni nada Pero es una pequeña guía Que va a quedar ahí marcadita No voy a estar todo el tiempo Mirando acá Hablando a cámara Sino que voy a tener otra cámara activa Que está donde esté haciendo las cosas Y bueno Voy a sacar la varita de Harry De acá de lado Posiblemente adelante bastante Porque no va a ser una hora de video Esto claramente No va a ser una hora de video Y bueno Vamos a sacar la porcelana fría Que la otra vez Hablando con Enia de Oliwands Me di cuenta Que la porcelana Hay que amasarla Entonces voy a dedicarme También a amasar Lo mejor que pueda La porcelana Voy a sacar por ahí Más o menos un tantito así Y después si necesito más Saco más Voy a dedicarme A amasarla un rato La porcelana Porque me dijeron Que eso es lo que es necesario Hacer en este caso Para que después No se quede toda agrietada Porque se agrieta Toda la porcelana De repente Y bueno Eso no es exactamente Lo que estamos buscando acá Sino que estamos buscando Que la varita Igual medio más o menos Que así ¿No? Porque si voy a hacer una varita En una hora Es como que Tampoco puedo dedicarme 15 minutos A amasar cada pedacito De porcelana Que voy a agarrar Por ahí vamos Y bueno Y ya voy a arrancar A poner pedacitos En la punta Otra vez había encontrado Esta técnica Como de agarrar Y poner un toque Así grande En la punta Y ir bajando Con bastante material Hasta formar después El choricito este Que va a ser El asta de la varita Si todavía no le diste like Al video Y no te suscribiste Argen Potter Baja Y dale like Al video Y suscríbete Argen Potter En el botón rojo Que ya debería estar gris Y seguimos con el video En este momento Voy a agregar ya Un poquitito más De material para acá Porque se me está acabando Se me está agotando El material Y tengo que llegar Hasta ahí Bien Lo que tiene bueno La porcelana fría Es que seca bastante rápido Entonces capaz que Para cuando ya Quiera pintar La parte de Del asta de la varita Y hacer todo eso O sea Ya va a estar Probablemente bastante seco Obviamente que no va a estar Todo del todo seco Voy a pintarlo De hecho bastante Todo en frío Porque el challenge Es de hacerlo En una hora Y bueno Y a lo que salga ¿No? Soy un ser mortal Que claramente No me dedico A hacer varitas Creo que ya llegué A la marca Sí Ya llegué a la marca Esta de acá Es la marca Así que ya llegué A la marca Ahora tengo que terminar De moldear bien Pero no quiero pasarme De esa marca Para poder después Hacer bien el mango Bueno ahora La varita de Harry Vieron que tiene Como una sobre parte ¿No? Acá Que es como Tiene una diagonal Así Y bueno Ese cobertorcito Que tiene ahí De la varita Es lo que estaría Por hacer ahora Toda esta parte de acá Así que Vamos con eso Para que ya quede Esto acá de fondo Y continúe Después con el mango Porque el mango Va sobre de eso Porque Quiero mantener Digamos El diseño Lo mejor que pueda Claramente Va a salir Un poco más Groncho De lo que debería Salir La varita de Harry Lo que pudimos Lo hicimos Y lo que no pudimos No lo hicimos Ir haciéndole así Porque ya está Como circular Ahora lo único Que me faltaría Sería tener La partecita esta Que es como Marcadita Así Que voy a intentar Hacer la marca Con la tijera Y a ver Puede ser que ahí ya Haya quedado Más o menos Lo que yo quería Igual me gustaría Darle un poco más De Sí Bueno Ahí ya está Ya está No voy a hacer Mucho más A ver La varita de Harry Viene así Obviamente que esto Ya dije Es mucho más gruesa Pero A ver No es tan mal Esto tiene como Algunos pocitos Veo Vamos a hacer Los pocitos Voy a hacer La varita esta Va a ser como Mucho más gruesa Que una varita normal Voy a hacer Los pocitos estos Que tiene la varita Más o menos A ver Se va a entender Que es la varita de Harry Pero Bonita bonita No va a quedar Y ahora si Llegó el momento De saludar A los miembros De oro De mi canal Un super saludo Para Liliana Sarza Para Yara Riddle Y para Nahuel01 Muchísimas gracias Por ser miembros De oro del canal Lo super aprecio Y si querés ser miembro Del canal También podés tocar El botón Unirse Que está abajo Dele suscribirse Y elegir el plan Que vos más te guste Bueno Voy a empezar ahora Con el mango Que a ver Necesito agarrar Más material El mango Si que va a ser Una parte Bastante compleja Voy a necesitar Bastante material Acá Los loles Voy a amasarlo Si yo hubiese querido Hacer la varita bien Que tenía que hacer Tenía que agarrar Y hace tres días Tendría que haber hecho Solamente la parte del asta Y la hacerla con mucha tranquilidad Una vez que esté eso seco O sea Que esté la parte base Esta seca Agregarle esto Y dejar que se seque Y luego una vez eso Hacer el mango Y dejar que se seque Y después pintar O sea Tenía que estar tres días Haciendo un video Y es algo que no va a ocurrir Así que Por eso van a hacer Estos challenge express Ahí creo que estamos Y no quiero entretenerme mucho Porque a ver chicos Tengo también una hora Para hacer esto No tengo mucho más que eso Aunque tengo que decir Que el cronómetro Se me detuvo un ratito Pero bueno Más o menos Pensemos en agregarle Diez minutos más A lo que dice el cronómetro Y además tiene como Unos cositos de árbol El mango también Esto me quedó gruesísimo Mal Voy a necesitar Cinco kilos de porcelana Para que me quede Bien O sea Porque el mango Me está quedando Del tamaño De la varita de Harry Realmente Y la parte del asta Me quedó Como cinco varitas de Harry Más o menos en tamaño Ya más o menos Digamos Parece una varita Claramente que Para que sea la varita de Harry Le falta un montón A esto Esto definitivamente Va a ser la macro varita De Harry Y a ver Yo ya quiero tener La varita de Harry Acá efectivamente Como para poder ver Más o menos Los diseños Porque además Tiene como unos Tronquitos ahí Que también estaría Bueno hacer Y acá la parte de abajo Es como la parte más Complicada Creo yo Porque hay que hacerle Todo un diseño Nótese que no estoy Utilizando Ninguna herramienta Más que Mis dedos Momentáneamente Igual a ver Se va medio Pareciendo A lo que es la varita De Harry Esto Medio pareciendo Pero A ver Nos falta Nos falta un montón Acá lo que voy a hacer Para hacerle Las partes estas Del árbol Porque fíjense que La varita tiene como Si fuese Las vetas De la madera Del árbol Voy a hacer así Con la tijera Me quedó Medio curvada La varita esta Es medio crazy Yo no sé si es Porque la madera Está curvada o qué Pero la siento Medio curva Esta Bueno, ya estuve trabajándola y llegó el momento, en este momento voy media hora exactamente, o sea, acuérdense que al cronómetro este hay que agregarle 10 minutos más, voy exactamente media hora, 31 minutos. Ahora voy a hacer lo que yo denomino como piringunditos, que son estas cositas de acá, del árbol, los nudos exactamente, ese, son dos, este y este de acá, así que vamos a ir por eso, por ahí exactamente, voy a agarrar un poco más de material para no arruinar lo que ya hice. Me parece que ya es momento de, voy a dejar secar esta varita solamente un cachito, voy a frenar el cronómetro, la voy a dejar secar un cachito y voy a volver para pintarla. Renudamos cronómetro, no dejé mucho, mucho tiempo, pero sí preparé las pinturas y las cosas, voy a usar solamente tres colores que van a ser el color negro, voy a usar un marrón y voy a usar un color terracota, estos son los tres colores que voy a usar y los voy a mezclar entre sí porque son justo los colores que tenía y justo son los colores con los que puedo hacer la varita de Harry, así que genial, por acá tengo preparado también un pañito para sacar los pinceles y todo eso. Lo primero que voy a hacer es pasarle una capa medio aguadita de color negro, a ver, no quería usar mucha agua, pero me parece que va a estar bueno hacer la capa así patinada de negro como un poco más aguada porque esta es la capa que después se tiene que sacar. Bueno, ya tengo acá la base, como le digo yo, aguada pasada, o sea, digamos, es una base que es como muy así por encima. Literalmente me estoy enchastando todas las manos porque esto claramente no está seco y está de hecho bastante engrudo acá en la parte del mango porque no está nada seca. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es pintar primero el mango, que lo voy a hacer con un poquitito, primero no lo voy a hacer con este pincel. Y lo que voy a usar es un poco de este negro con un poco de este marrón. Este es exactamente el color que estaba buscando, que es el color del mango de la varita de Harry. Y ahora que consiga alguna parte medio segura, por acá voy a comenzar con lo que es la parte de este cover que tiene por acá. Voy a intentar usar la menor cantidad de agua posible, por acá tengo una servilletita. Esa parte la voy a pintar, a ver, quiero verla bien. La voy a pintar de un marrón que va a ser una mezcla entre estos dos de acá, entre el marrón y el terracota. Así que voy a agarrar un poco de marrón. Y ahora sí, para el último color, que es el del asta, voy a utilizar el terracota. Casi directamente lo voy a mezclar un poquitito con el otro, pero va a ser básicamente terracota. Así y un poquitito de este. Y me parece que ahí está perfecto el color que yo estaba buscando. Y me parece que ahí está perfecto el color que yo estaba buscando. Bueno, ya frené el cronómetro. Miren en cuánto quedó, 50 minutos 34 segundos. Así que es una hora clavada, clavada, que me llevó a hacer esta varita. A ver, vamos a hablar sinceramente. La verdad que la varita no está excelente, pero hice lo mejor que pude. Ahora vamos a ver bien la comparación. Quedó un poco sobredimensionada, un poco curvada. No sé, quedó rarísima, todavía está mojada. Así que la voy a manejar con cuidado, pero quiero mostrarles la comparación entre la varita de Harry original y la varita que hice yo. Y bueno, por ser que lo hice así en una hora, muy apurado, con las cosas así, muy pa-pa-pa-pa-pa, así muy rápido. Creo que no está tampoco tan mal. O sea, podría ser un desastre muchísimo peor. Ustedes me juzgarán y me dejan abajo en los comentarios qué les parece a ustedes, qué es lo más importante. Yo me divertí mucho haciéndolo. Vamos a ver. Voy a agarrar primero la varita de Harry original, la varita de Harry de Noble Collection. Y acá tengo, a ver, voy a intentar agarrar ahí. Todavía está todo muy, muy frío. O sea, digamos, todavía es moldeable esto, está pintado. Pero vamos a comparar, a ver. Tengo para acá la parte del mango. A ver, se los voy a mostrar medio así. Este es el mango de la varita de Harry. Y este acá es el mango de mi varita. Está un poco sobredimensionado. Después se los voy a mostrar junto con la de Harry. Pero bueno. A ver, la siguiente parte voy a intentar demostrarles las dos varitas juntas. Pasa que no creo que haga foco. Ah, sí, sí, hizo. Bueno, esta la hice un poquitito... Ah, quedó bien de color. La parte de abajo, la parte de arriba quedó un poquitito más clara. Pero fíjense... Como más o menos tiene esa misma cosita. Qué sé yo. A ver, voy a seguir girando. Me voy a seguir enchastando la mano. Pero más o menos, más o menos. Y acá la punta... A ver, claramente quedó muchísimo más gruesa. Esto parece una estaca y esto, bueno, una varita. Si me pongo a comparar las varitas así, medianamente, serio... Tampoco está malísimamente mal, a ver. Pero tampoco es la varita de Noble Collection. A ver, es muy gorda. Está medio chueca también. ¿No ves que está medio como curvada? Hacia arriba, hacia abajo. No sé, tiene una curvatura así. Que la varita de Harry, claramente no. Pero a ver, hice lo que pude. Creo que con los colores... A ver, el mango me quedó un poco más grande en mi varita. Un poquitito más largo. Después la otra parte quedó bastante parecida. Y el hasta... Quedó, sí, del mismo... Casi del mismo tamaño, eso sí. Pero me quedó un poco más largo el mango. Bueno, ustedes, chicos, me juzgarán. Después les voy a dejar fotos de las dos varitas juntas. Ah, mira, ya sé. El mango ya se secó, ¿eh? Seca rápido la pintura. Lo que sí, la porcelana sigue estando fría. Es muy, muy gorda esta varita. Es medio un desastre. Pero bueno, es lo que se pudo hacer. Y espero que lo hayan disfrutado. Ahora les dejo las fotos comparativas de ambas varitas. A ver qué me dicen. Y ahí sí, bajen a los comentarios y díganme qué opinan. Así charlamos un rato en los comentarios. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó el video, denle like. Sigan a Arge Potter en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y en mi canal de directos que los links están abajo en la descripción. Y recuerden estar siempre en alerta permanente. ¡Nox! Si te gusta la magia y te da curiosidad, Arge Potter te va a sorprender. Ríos cada semana con mucha información, seguro vas a enloquecer. Si te gusta la magia y quieres saber más, suscríbete a Arge Potter. ¡Gracias!